Buenas tardes tengan cada uno de ustedes niños para nosotros es un placer contar contigo en nuestro tercer día de la experiencia bíblica de modo virtual escalando montañas de la mano de dios antes de iniciar nuestro servicio de canto inclinemos nuestro rostro para orar oremos padre nuestro que estás en los cielos santificado y glorificado sea tu nombre gracias porque nos permitiste es ver un nuevo día ahora te pedimos que estos signos que vayamos a entonar sean de dolor grato a ti en el nombre de jesús amén yo tengo un amigo un amigo de verdad que es todo poderoso y me quiere salvar con él yo siempre hablo a través de la oración y juntos caminamos llevando su amor mi amigo es jesús y como él no hay me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va mi amigo es jesús y en él puedo confiar muy pronto en las nubes con él me llevará y todos los amigos que tú puedes encontrar jesús es el amigo que no te fallará mi amigo es jesús y como él no hay me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va mi amigo es jesús y en él puedo confiar muy pronto en las nubes con él me llevará mi amigo es jesús y como él no hay me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va mi amigo es jesús y en él puedo confiar muy pronto en las nubes con él me llevará muy pronto en las nubes con él me llevará me llevará uh mi amigo es jesús y en él te estará mi amigo es jesús y y en él me llevará mi amigo es jesús y Club F quien es en él meican vinieron a pelear y pum y pum y pum papá Sansón lo destruyó y pum y pum y pum papá Sansón lo destruyó Sansón era un muchacho así 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 tenía mucha fuerza así 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 y cuando los filisteos vinieron a pelear y pum y pum y pum papá Sansón lo destruyó y pum y pum y pum papá Sansón lo destruyó Sansón era un muchacho así 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 tenía mucha fuerza así 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 y cuando los filisteos vinieron a pelear y pum y pum y pum papá Sansón lo destruyó y pum y pum y pum papá Sansón lo destruyó un simple muchachito que se llamaba David un simple pastorcito cuidaba su redil de un arroyito cinco piedritas tomó un simple muchachito armado de balón y una pequeña piedra en su onda colocó una pequeña piedra y la onda giró y giró giró, 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 giró aquella piedrita echó a volar y el gigante se desplomó un simple muchachito que se llamaba David un simple pastorcito cuidaba su redil de un arroyito cinco piedritas tomó un simple muchachito armado de balón y una pequeña piedra en su onda colocó una pequeña piedra y la onda giró y giró, 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 giró aquella piedrita echó a volar y el gigante se desplomó y el gigante se desplomó aquella piedrita echó a volar y el gigante se desplomó David un muchachito es nuestro tercer día y creo que ya has aprendido un poquito más sobre las mímicas de cada cantito pero no te des por vencido sigue intentándolo hasta que por fin lo hagas a la perfección que el señor te bendiga a continuación tendremos nuestro himno tema que se titula escalando montañas de la mano de Dios en esta gran montaña de la vida voy escalando un poquito cada día hasta la cumbre poder conquistar y así la meta final alcanzar escalando montañas conquistando mis sueños voy a ser con Jesús poco a poco y subiendo yo llevo en mi mochila llevo en mi mochila solo aquello que sé y me habrá de ayudar a llegar a la cima a llegar a la merda escalando montañas de la mano de Dios aunque escabrosa sea la subida en mi Jesús yo confío noche y día él es mi guía y fiel protector sé con tu ayuda saldré vencedor escalando montañas conquistando mis sueños voy a ser con Jesús poco a poco y subiendo llevo en mi mochila solo aquello que sé y me habrá de ayudar a llegar a llegar a llegar a llegar a la cima a llegar a la merda escalando montañas de la mano de Dios escalando montañas conquistando mis sueños voy a ser con Jesús poco a poco y subiendo llevo en mi mochila solo aquello que sé y me habrá de ayudar a llegar a la cima a llegar a la merda escalando montañas según Cristo Jesús escalando montañas de la mano de Dios bienvenido a nuestro tercer día de experiencia bíblica de vacaciones en el día de hoy aprenderemos el tercer paso que necesitamos para poder escalar la montaña de una forma adecuada de la mano de Dios también veremos nuevamente el personaje de Moisés pero lo veremos en otra parte de la historia además el monte que veremos hoy aprenderemos será el monte Sinaí que es uno de los montes que también se menciona en la Biblia otro de los temas que veremos en el día de hoy es el tema de la obediencia tan importante por eso nosotros vamos a escalar la montaña de la mano de Dios disfruten este tercer día de su experiencia bíblica de vacaciones bienvenido sean todos hola volvemos a ver el tercer paso para poder seguir escalando el versículo de hoy lo encontramos en Deuteronomio 30 16 y dice si obedecen lo que hoy les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos el Señor su Dios los bendecirá a donde quiera que vaya mis queridos niños el tercer paso de todo buen escalador es ponte en forma ejercitándonos el ponernos en forma en la escala nos ayuda para conocer qué equipo debemos llevar para escalar las montañas recuerden el escalador el escalador tiene que conocer el equipo tiene que contratar a un ayudante a un experto para que le diga cómo usar el equipo cómo lo debe usar en momentos donde tenga alguna dificultad y cómo se lo va a poner los arnés el casco que debe usar la protección saber conocer el terreno porque el terreno mis niños son rocas es montañas están muy altas entonces tiene que conocer qué cosas ir los zapatos para poder los guantes para poder ir agarrándose paso a paso para poder subir y lograr llegar a la cima entonces tiene que conocerlo muy bien entonces en el plano espiritual mis queridos niños tenemos que aprender a ejercitarnos tanto física como espiritualmente y cómo lo vamos a hacer aprendiendo a ejercitarnos hacia los demás amando hacia los demás verdad como el Señor nos dijo amate a ti mismo verdad tenemos que amarnos pero antes de amarnos a nosotros mismos tenemos que amar a quién a nuestro Padre Celestial y luego nos amamos a nosotros mismos ejercitándonos comiendo alimentos sanos yendo a a caminar respirando aire puro entonces todo eso forma parte de que fortalecemos nuestro cuerpo y también nuestra mente nuestro espíritu llenándonos de la palabra del Señor ayudando al prójimo también nos ejercitamos la historia de hoy es de un asiático llamado Pong Lee Pong Lee Pong Lee estaba en un buque en un submarino cuando fueron atacados y el submarino donde estaba se hundió a mis niños y él rápidamente consiguió una una salvavidas pero en la rapidez mi niño no pudo conseguir los remos así que Pong Lee estuvo mar adentro hasta que fue rescatado por 133 días pero saben él aún desafiando los peligros del mar que había tiburones él bajaba para estar en forma y estar emocionalmente claro y físicamente entrenado alrededor de la balsa él nadaba y él se ejercitaba para poder estar claro cuando vinieran a rescatarlos y así él logró sobrevivir por 133 días en la mar abierta también tuvo que buscar algo en cómo comer él tenía agua en su mochila y tenía una galleta y un dulce así que él pudo sobrevivir 133 días pero mis niños así como con Lee se pudo ejercitar nosotros tenemos también que ejercitarnos espiritualmente ayudando al prójimo ¿verdad? haciendo en casas ayudando a nuestros padres hacer cosas porque los niños también pueden ayudar los niños son colaboradores no solamente del hogar sino también colaboradores con Dios darle a otros niños contarles cerca de Jesús así que niños míos recordemos que el tercer paso es ejercitarnos y nuestro ejercicio físico mental y espiritual también es con el estudio de la palabra de nuestro Dios alimentarnos bien y colaborar con nuestro prójimo monte monte sinai al referirnos al monte sinai se engloba la parte considerable del grupo orográfico que cubre la región meridional de la península sinaitica pero comúnmente se aplica exclusivamente a uno de los más importantes macizos de su zona central llamado monte por excelencia o monte de moisés en algunos pasajes bíblicos recibe el nombre de Oreb indicando Sinaí y Oreb una idéntica entidad geográfica este monte es un macizo colosal de construcción granítica y de color grisáceo y anaranjado con gran variedad de acantilados gargantas y profundos cauces secos o estacionales de ríos y arroyos su forma es la de un rectángulo que mide 3200 metros de largo por 1600 metros de ancho orientado del nordeste al sudeste sus vertientes surcadas de hondonadas y precipicios se levantan hasta una elevación media de 500 metros sobre su base y de 2100 metros sobre el nivel del mar entre las cimas se destacan el pico de Jebel Musa al sur 2244 metros y el Ra el Zafasat al norte 2054 metros el Jebel el Tur con su cima principal del Jebel Musa y el Ra el Zafzafa ante la llanura de el Raam es considerada la montaña de la ley de Dios no existe sitio que mejor concuerde con los datos del libro sagrado tales como a la distancia de 11 jornadas de camino por la ruta de Seir desde Sinaí a Cades b la cima del monte dominaba el lugar donde estaba acampando el pueblo de Israel pero debía haber al pie del monte una llanura capaz de dar cabida al pueblo entero c convenía que el monte estuviera suficientemente aislado para fijar límites que impidieran el acceso a hombres y animales y de la cima del monte tenía que ser un pico determinado visible desde la llanura Jebel el Tur satisface plenamente estos cuatro requisitos bíblicos dios dios llamó a Moisés al monte Sinaí y entregó en sus manos un regalo para mí los desmandamientos que dios mismo escribió deja que te cuente presta atención uno uno no tendrás otros dioses además de mí dos a ninguna imagen debes adorar tres no en quemar el nombre de Jehová debes usar cuatro y recuerda siempre el sábado guardar cinco honra a tus padres pues promesas seis y jamás la vida de otro quitarás siete no adoterás ocho nunca robarás nueve y contra tu amigo no abres falsedad diez no jodiciarás lo de los demás son los mandamientos que el Señor nos dio oh cuán grande amor Jesús nos demostró pues nos ama tanto que todo empezó con su puño y letra estas reglas escribió para ayudarnos a vivir mejor yo quiero grabarlas en mi corazón hola chicos nuevamente en la sesión de personajes hoy continuaremos con WC pero esta vez con los diez mandamientos ¿están listos? ¡Iniciamos! la historia de hoy se titula los diez mandamientos el pueblo de Israel estaba por todo el desierto del Sinaí el pueblo de Israel había acampado en el monte estaban todos allí con sus carpas sus ovejitas y Moisés también estaba con ellos Moisés iba a subir al monte a hablar con Dios y allí en medio de una nube de humo se le apareció Dios a Moisés allí Dios le habló a Moisés un mensaje muy especial de amor escuchemos que Dios le dijo a Moisés así es el mensaje de amor era los diez mandamientos escuchemos atentamente que dicen los diez mandamientos primero no tendrás dioses ajenos delante de mí dos no te harás imágenes de ninguna semejanza tres no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano cuatro acuérdate del día de reposo para santificarlo cinco honra a tu padre y a tu madre seis no matarás siete no cometerás adulterio ocho no hurtarás nueve no hablarás contra tu prójimo diez no codiciarás todos estos mandamientos fueron dados por Dios a Moisés y es importante que todos son dados por nuestro Dios por para cada uno de nosotros con amor y debemos aprenderlo porque esto Dios nos dio porque nos ama una vez que los plátanos ya están hervidos ya están cocidos tienen un color un poquito amarillo intenso como les explique lo vamos a pasar lo vamos a pasar a un procesador de vegetales si ustedes no tienen un procesador de vegetales pueden utilizar el que utiliza para hacer el puré de papa o pueden majarlo con un tenedor claro les va a demorar un poquito más pero también pueden utilizar el tenedor para triturar los platanos lo colocamos entonces en el procesador de vegetales muy bien ya estamos listos vamos a amajarlo bien bien triturado para hasta que se nos convierte como en una en una masa en una bola que podemos manejar pueden mirar pueden mirar como queda entonces con mucho cuidado esto todavía está un poquito caliente vamos a tratar de sacarlo con este cuchillo y vamos a ir poniendo en un envase donde nosotros lo vamos a ir amasando para poder convertirlo en en las tortillas de plátano el plátano debe estar bien verde este plátano estaba con quizás con un punto de madurez pero lo ideal es que el plátano esté bien verde bien bienvenido niños a la experiencia bíblica de vacaciones en esta oportunidad les tengo otra manualidad y es una caja para lápices ustedes saben que muchas veces sobre todo cuando en el tiempo de clase los lápices quedan regados y las plumas por ahí en la mesa pues esta cajita va a ser para que precisamente ustedes tengan todo organizado yo ya tengo una lista preparada y les voy a mostrar los materiales que yo uso aquí goma fría tijeras pintura acrílica para que les quede mejor la pintura verdad en la cajita pincel esto es foam ustedes pueden usar de color que ustedes quieran unas piedritas que también todo esto que yo tengo aquí es que ha sido reciclado y una cinta de adorno también tengo un marcador para después ponerle el nombre a la cajita un recipiente para que podamos ahí poner la pintura y poder entonces pintar nuestra cajita recuerden que es bueno que ustedes en la mesa pongan como un periódico para que la mesa pues no se les vaya a poner más sucia aquí tengo la cajita verdad yo lo que hice fue esta la pinté la pinté de este color amarillo a mi me gustó y era la pintura acrílica que yo tenía en el momento pero ustedes pueden usar la cajita del tamaño que ustedes quieran si tienen una de madera por ahí pues la reciclan si tienen una de plástico o de cartón esta es de cartón y también les voy a mostrar ustedes saben que las cajitas traen una tapita verdad yo para reforzar la parte de atrás lo que hice fue que la pestaña la corte y se la puse adentro a la cajita para que sea más fuerte entonces después que nosotros la pintamos verdad ya la pinté acuérdense que hay que dejar que la pintura se seque bien entonces agarré la cinta verdad también la cinta del color que ustedes quieran a su gusto y la fui pegando poco a poco por todo alrededor verdad de la cajita y la adorné con estas piedritas que también tengo recicladas y de las cuales también se ven muy bonitas también le puse foami en la parte de abajo verdad y se la forré ahí acá también y como ustedes ven aquí dice caja de lápices esto es para organizar y que los lápices y las plumas no queden regadas por ahí que después precisamente no encontramos así que yo espero que les haya gustado la manualidad muchas gracias es bien sencilla Dios les bendiga hola niños les saluda la maestra Joa y me siento muy feliz de volvernos a encontrar y poder seguir aprendiendo en nuestro segmento de Montrivia bienvenidos sean cada uno de ustedes recuerden que la única indicación para la dinámica es estar muy atentos a las pantallas y escribir a la respuesta correcta a través de youtube o facebook así que empecemos con la cuenta regresiva nuestra primera pregunta dice ¿el monte Sinaí es el mismo monte? ¿Moria? ¿Oreb? ¿O Carmelo? muy bien la respuesta correcta es la letra B Oreb vamos con nuestra siguiente pregunta dice Moisés subió al monte Sinaí y recibió de parte de Dios letra A 10 secretos B 10 órdenes C 10 mandamientos recuerden escribir su respuesta correcta y la respuesta correcta es la letra C 10 mandamientos Tercera pregunta antes que Jehová le diera los 10 mandamientos a su pueblo mandó para que se purificase y él descendiera al letra A segundo día B B tercer día C amanecer muy bien la respuesta es la letra B tercer día B Jehová Jehová descendió sobre el monte Sinaí en Nube Torbullino Fuego ¿Ustedes que creen niños? muy bien es la letra C Fuego pa 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 Oh niños, ustedes son sumamente rápidos, y es correcto, la respuesta es la letra A, un reino de sacerdotes y gente santa. Ya vamos por nuestra pregunta número 6, dice, cuando Israel salió de Egipto, ese mismo día llegaron y apartaron frente al... ¿Qué monte niños? ¿Monte Carmelo? ¿Monte Sinaí? ¿Monte Calvario? Muy bien, es la letra B, monte Sinaí. ¿Qué indicación recibió el pueblo cuando Moisés subió al monte para hablar con Jehová? ¿Que guardaran silencio? ¿Que no se acercaran? ¿Que no tocaran el monte? ¿Cuál creen ustedes? Pues correcto, es la letra C, que no tocaran el monte. Los 10 mandamientos son una muestra de... ¿Amor de Dios por su pueblo? ¿Deseo de Dios que obedezcamos? ¿O interés que Dios tiene por sus hijos? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, letra A, amor de Dios por su pueblo. Niños, ustedes han demostrado ser unos grandes conocedores de la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la pregunta número 9. Los 10 mandamientos nos revela que hay un solo Dios. Interesados en sus hijos, fuerte y celoso, vivo y justo. Perfecto, es la letra B, fuerte y celoso. Y nuestra última pregunta de nuestro segmento de Montrivia nos dice, ¿Los 10 mandamientos siguen vigentes y están a nuestro alcance para... ¿Que no nos metamos en problemas, que vivamos en paz o que nos vaya bien y seamos de larga vida? ¿Cuál creen ustedes? Perfecto, la respuesta correcta es la letra C, que nos vaya bien y seamos de larga vida. Estoy muy contenta de su participación. Han demostrado ser los mejores conocedores de la Biblia. Nos vemos en el siguiente episodio de Montrivia. Dios los bendiga niños. Hasta la próxima. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Hoy, para finalizar, tendremos unas palabras de oración. Señor, gracias por este día, por las maestras y por los niños que se pudieron conectar. Señor, para que podamos seguir aprendiendo más de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chao. En esta gran montaña de la vida Voy escalando un poquito cada día Hasta la cumbre poder conquistar Y así la meta final alcanza Escalando montañas Conquistando mis sueños Voy a ser con Jesús poco a poco Y subiendo Llevo en mi mochila Solo aquello que sé y me habrá de ayudar A llegar a llegar a llegar a llegar a llegar a la cima A llegar a la merda Escalando montañas de la mano de Dios Aunque escabrosa sea la subida En mi Jesús Yo confío en la luz Yo confío noche y día Él es mi guía y fiel protector Sé con su ayuda Sé con su ayuda saldré vencedor Escalando montañas Conquistando mis sueños Conquistando mi sueños Conquistando mis sueños Escalando montañas, conquistando mis sueños, hoy creciendo en Jesús poco a poco y subiendo, llego en mi mochila sobre aquello que sé y me habrá de ayudar a llegar a la cima, a llegar a la meta, Escalando montañas en Cristo Jesús, escalando montañas en la mano de Dios.